Bien, volvemos a comenzar la conferencia. Yo estoy realmente, he de decirlo en público, estoy realmente encantada de que hoy estigamos con nosotros, pues el que hace dos días era el día de esta casa, imagina que él se sent como si estuviera en una continuación. Y es la primera vez que veo a las conferencias, al menos desde que yo soy directora, y quería agradecerlo antes de comenzar. También voy a decir que es cursa de la asistencia del vicerector de Cultura y Esport, Antonio Ariño, que le hubiera agradado muchísimo estar, pero tiene muchos actos y me ha pedido disculpar. Como no, también, pues, voy a hacer un agradecimiento, que en la anterior conferencia se me ha olvidado, a la Unidad de Innovación Educativa de la Universidad de Valencia, gracias a las cuales, pues, desde este año, tenemos las conferencias en la nuestra página. Es algo que demandaban y creo que es de muy agradable. Y, como no, pues, también a la gente de consejería que trabaja y que hace posible la iluminación y que todo funciona perfectamente. Dice estas cuestiones, pues, voy a decir que Federico Pallardo es nacido a Valencia y en la nuestra universidad, se va a licenciar y se va a doctorar en Medicina y Cirugía. Completaron sus estudios en el Regne Unit y en los Estados Unidos, en segles estandes en la Oxford University y en el Harvard Medical School. Además, ha sido profesor convidado en el Chicago Medical School. Actualmente, es catedrático de Fisiología en la Facultad de Medicina y Odontología y se ha especializado en la Fisiología de las Malaltías Rares. Ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales, resultados que le han valgut el reconocimiento, tanto en sexenios de investigación como en citaciones. Más o menos, unes más de 6.000 que otros investigadores han realizado de sus trabajos de investigación. Vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Instituto de Investigación Sanitaria, INCLIVA, que gestiona la receta biomédica de la Hospital Clínic Universitario de Valencia y el seu Departamento de Salud, así como determinados grupos de excelencia científica de la Facultad de Medicina de la Universitat de València y de la Fundación Ingenomis. Institut que compta a més de 400 investigadors i investigadores de reconegut prestigi en la comunitat científica internacional i disposa de tecnologia de primer nivell per al desenvolupament d'una investigació de qualitat. Membre del Consell Assessor de la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats i del Comitè d'Esperes del Museu de les Ciències Príncipe, Felip. Soci fundador de l'Institut de Medicina Genòmica de la Universitat de València i cap de grup en el Centro d'Investigació Biomèdica en RET, grup que té com a màxim objectiu impulsar la investigació d'excel·lència en Biomedicina i Ciències de la Salut, que se realitza en el Sistema Nacional de Salut i en el Sistema de Ciència i Tecnologia. I podríem continuar i continuar i continuant perquè tota aquesta trajectòria li ha portat a rebre nombrosos guardons entre els que volem compartir així, per estar més lligat a la seva investigació actual, el Premi Nacional d'Investigació en Malalties Rares de la Fundació Merck Salut. Abans d'acabar, he de dir-vos que per a mi, a més a més de ser un referent nacional i internacional en el seu camp d'investigació, també vull destacar la seva modestia. No és una persona que busca la fotografia, és una persona propera, serena, i que a pesar de tot el seu treball busca i troba moments per a fer pedagogia de tot el seu saber, difonent-lo a fi d'argumentar el nostre coneixement i fer-nos pensar avui en concret sobre la longevitat de l'ésser humà. Moltes gràcies i estic encantada que per primera vegada estigués amb nosaltres. Com vulguis. Bé, moltes gràcies, Amparo. Això, com veus, és perquè som amics i és més del car que del cervell, però, en quant se vol el cas, moltíssimes gràcies. El tema que vam abordar és un tema que ens atanya a tots i el que he querit també és intentar destacar algunes coses que, aunque a lo mejor las han oído, hay que darles un poquito de énfasis perquè són extraordinàriament importants, per un lloc, i, per un altre lloc, hi ha que llevar cuidado també amb els medios de comunicació i amb les reds socials perquè se diuen moltes barbaritats. D'acord? Llavors, això és una de les coses bones de que ustedes estén aquí i és la capacitat d'informar-se de forma adecuada i tenir la informació de primera mano. Bé, la longevitat és una història molt larga, però molt larga en nostra societat, en la especie humana. Aquí ven, por ejemplo, cómo desde los 1700 es cuando se empiezan a tener algunos datos fiables, pues la expectativa de vida estaba en torno a los 35 años y era muy poco distinta a lo que ocurría en África de lo que ocurría en Europa o lo que ocurría en Asia. Andando el tiempo, esto fue variando y sobre todo, pues en Europa y en Estados Unidos se destacó y aumentó mucho la expectativa de vida desde estos 30 a 35 años hasta unos niveles cercanos a los 80 años. Es decir, ha habido en los últimos años un desarrollo brutal de la longevidad. La especie humana, como les decía, siempre ha tenido como una de sus obsesiones la vida eterna. ¿De acuerdo? Por eso muchos de nosotros somos creyentes, porque la mayor parte de las religiones nos hablan sobre el más allá, sobre lo que vendrá después. Y en el arte, por ejemplo, y sé que ustedes, muchos de ustedes cursan estudios de arte, historia del arte, pues este concretamente es un cuadro que creo que de Lucas Cranach, precioso, en el cual se representa la fuente de la eterna juventud. Otro cuadro que está en el Museo del Prado, el Jardín de las Delicias, del Greco, uno de mis pintores favoritos, perdón, el Bosco, perdón, el Bosco, gracias, el Bosco, aquí está el Jardín de las Delicias y ahí en el medio vuelve a estar la fuente de la eterna juventud, ¿de acuerdo? Como una constante en nuestra especie. Es tanta la obsesión que tenemos por esta eterna juventud, por esta inmortalidad, que esto es, como saben ustedes, el símbolo de la Organización Mundial de la Salud. No solo eso, sino que lo que ven aquí, que se llama el bastón de Asclepio, ¿ven? este bastón con una serpiente enrollada, lo cual queda un poquito siniestrito, ¿no? Lo de la serpiente, estos médicos que raritos que somos. Bueno, por lo que representa el bastón simboliza el poder y la serpiente es un símbolo de inmortalidad porque es un animal que renueva su piel, ¿eh? Eso que se le cae la piel y saca otra piel nueva. Entonces, sobre todo en las culturas orientales era un símbolo de inmortalidad que lo adquirieron los griegos, esa idea también y es el símbolo de la medicina. Es decir, ¿qué queremos los médicos? Conseguir de nuestros pacientes la inmortalidad. ¿De acuerdo? Como ven, la sociedad está obsesionada, el ser humano está obsesionado con este tipo. Esto es un ejemplo trasladado a España de la longevidad. Somos uno, como ahora verán, de los países más longevos del mundo. Tenemos que dar muchas gracias a donde estamos. Nosotros, que como españolitos somos especialistas en meternos con nuestro propio país y nuestras propias estructuras sociales, pues, como ven ustedes, esto fue la pandemia de la gripe terrible que hubo en el 16. Esto es la guerra civil española pero como ven hemos pasado de, por ejemplo, cuando se perdieron las colonias en Cuba en el 98 no llegaba a 40 años, estaba en torno a 37 años la expectativa de vida de un español. ¿De acuerdo? Y ahora estamos en la cumbre con valores por encima de los 80 años. Aquí tienen ustedes, ocupamos el séptimo país del mundo en la actualidad en expectativa de vida con países pues como Hong Kong que eso no es un país en realidad, es una cosa. ¿De acuerdo? Pero si fuéramos por sexos en el caso de las mujeres españolas son las terceras del mundo en longevidad. ¿De acuerdo? Los hombres estamos en el noveno puesto, estamos un poquito con lo cual la media sale ahí pero las mujeres claramente superiores. Y esto es una proyección, una publicación reciente de finales del año pasado, la mejor revista del mundo de salud pública que con una proyección para el año 2040. En el año 2040 España será el país calculan con mayor expectativa de vida del mundo tanto en hombres como en mujeres. Solo Singapur se igualará que también es un país un poco rarito. Por eso por eso hace unos años la revista Time sacó esta portada diciendo que ese niño de la foto podría, no es que tenga que llegar pero tiene posibilidades de llegar a vivir 140 años. Una cosa que es muy importante cuando hablamos de envejecimiento y que ustedes si les gusta el tema y se meten en redes y en páginas web puede salirles esta idea. Miren, el envejecimiento es un proceso fisiológico, es decir, normal. Normal. Una persona anciana no es una persona enferma. Es como si dijéramos que una mujer gestante es una enferma. Va al médico pero no está enferma. Es un proceso fisiológico. Un recién nacido lo ve el neonatólogo pero no está enfermo. Está en una situación fisiológica especial. Si nosotros vemos a una persona aquí entrando después de una maratón y dices ay madre pobre se va a quedar. ¿Está enfermo? No. Está en una situación fisiológica especial. Está agotado. Pues esto es lo mismo. Esto es dos portadas de la revista National Geographic de la misma niña en este momento y mujer mujer de 35 años creo que tenía. La diferencia entre una foto y otra no llega a los 15 años y miren ustedes en unas condiciones muy duras de vida en un campo de refugiados en Pakistán por todas las guerras que ha habido allí no está enferma ha envejecido prematuramente. Esto sí que es una enfermedad. Esto es la enfermedad del envejecimiento que se llama progeria. Estos niños que a veces parecen ancianos y que les mira sus análisis de sangre y son como como si fueran de una persona de 80 o 90 años y tienen 5, 7 u 8 años los pobrecitos sí que tienen una enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre en el envejecimiento? Durante el envejecimiento lo que hay es un deterioro de los mecanismos de regulación de todo el cuerpo. es lo que decimos ¿no? Yo me canso más que antes. No me acuerdo de las cosas. Cada vez veo peor. Antes yo a mi mujer no la localizaba aquí. Me ha subido la tensión yo que tenía siempre la tensión fenomenal. Todas esas cosas son características del envejecimiento. Son procesos asociados al envejecimiento. Pero ¿por qué nos ocurre esto? ¿Por qué se producen estos cambios? Y además ¿por qué son necesarios estos cambios? Esto lo dijo este señor que era un premio Nobel. Uno de los que genetistas más importantes que ha habido. Que era un cachondo además. Y decía que las células más pobrecitas también tienen sus inquietudes. Y a ellas lo que les gusta es dividirse. A nosotros nos gusta ser felices. No más nos gusta ser felices. Pues a ellas es dividirse. Su felicidad es dividirse. Y esto es el principio de la mayor parte de los problemas. Porque ellas si pueden se dividen. Y para poder explicar esto para poder explicar esta manía de las células de dividirse la importancia que tienen y como veremos la importancia que esto desencadena en los procesos de envejecimiento tenemos que hablar de dos palabrejas. La primera seguro que la conocen la genética y la segunda a lo mejor no la conocen tanto que es la epigenética. Vamos a ver la primera. La genética es la ciencia que estudia como su nombre indica los genes. Eso ya lo saben todos. ¿Y qué son los genes? Pues los genes son el libro científicamente dicho el libro de instrucciones de nuestro organismo. Lo que hace a la célula esa que se quiere dividir le dice lo que tiene que hacer. Igual que nosotros cuando nos compramos una tele o una lavadora cogemos el libro de instrucciones y vemos a ver cómo funciona. Y eso está escrito en vez de poner un libro la naturaleza ha hecho una cosa bastante rarita. Ha cogido una especie de escalera de caracol y en cada peldaño ha puesto unas letras que se llaman las bases adenina timina guanina y citosina. Y a partir de eso ha establecido un lenguaje ha escrito un libro un libro que en vez de hojas es una especie de bucle y más bucle ¿por qué esto de manía del bucle? Ahora veremos porque no es un libro que sería mucho más cómodo y es una estructura tan rarita. Pues bien estos genes lo que hacen fundamentalmente es codificar es decir las instrucciones para producir una cosa que se llama proteínas. Las proteínas son los ladrillos con los que están hechos nuestras células. ¿Correcto? Yo tengo el libro abro el libro a ver cómo se hace un ladrillo y ahí lo pone. Entonces este aparatito que hay aquí produce la proteína ¿correcto? Ahí la veis mollosita de color morado redondita ¿vale? Esta es la proteína que hemos hecho. Amigo mío pero ahora resulta que uno de los escalones del libro de instrucciones se ha equivocado cuando hacían el libro se ha equivocado y en vez de poner una letra ha puesto otra letra eso se llama mutación a que todo le suena lo de las mutaciones y suena siniestro ¿verdad? Mutación malo malo tan malo que miren la proteína que produce en vez de la cosa mollosita redondita tenemos ahí una cosa así alargada con bultos asquerosa ¿qué pasa? el ladrillo está defectuoso hemos construido una casa con ladrillos defectuosos ¿vamos bien? estupendo bien pues estos libros este ADN que forma esta hélice se organiza en una estructura que todos ustedes conocen también que se llaman los cromosomas ¿verdad? los cromosomas y los cromosomas tienen ahí son estas estructuras en azul que hay por aquí y ven esos puntitos amarillos que hay cada cromosoma tiene cuatro puntitos amarillos eso se llama los telómenos los telómenos es la cosa más parecida del mundo a los cordones de los zapatos la puntita esta del final ¿para qué está hecha esa puntita? para que no se deshilache el cordón ¿no? cuando eran ustedes pequeños la mamá le echaba la bronca ya se tienen los cordones ¿vale? bien y lo mismo que pasa con los cordones de los zapatos cuando se deshilachan estos son los telómeros al final del cromosoma igual que los cordones de los zapatos cuando estos telómeros se desorganizan el cromosoma se fastidia se empieza a pegar se empieza a romper se deshilacha igual que los cordones de los zapatos son estructuras al final de los cromosomas que además aunque es ADN aunque es forma parte del libro este no codifica nada sería como las tapas del libro que ahí no hay información pero protege al libro ¿no? las tapas del libro lo mismo eso es el telómero evitan que los cromosomas se peguen evitando aberraciones malo ya no suena malo de la aberración ¿de acuerdo? esto es patológico y puede producir enfermedades graves bien nosotros somos los más chulos de la especie del planeta ¿no? los ser humanos los animales superiores capacidad de pensar bueno somos la última maravilla de la naturaleza pues nuestro ADN es en un 90% exactamente igual que el del chimpancé todos tenemos algún amigo o amiga que parece un chimpancé pero es que lo triste es que el ornitorrinco el ornitorrinco que es un animal que claramente se equivocaron porque tiene un pico de pato luego tiene pelo luego pone huevos esto que es ¿vale? pues ese animal tiene un 70% de homología más o menos pero es que la levadura del panadero tiene casi un 18% o sea ¿esto que es? ¿cómo se puede parecer tanto el genoma de un ratón ahí lo tienen Mickey Mouse con el nuestro? ¿cómo es posible esto? porque vamos a ver si son dos lavadoras exactamente iguales pero lo que pasa que una es la de gran lujo bueno pues puede ser que las instrucciones sean las mismas pero haya una hoja pero si yo estoy con el libro de instrucciones de la lavadora y el libro de instrucciones del coche que es superfardón que me acabo de comprar y va y resulta que el libro de instrucciones es prácticamente igual esto es imposible ¿no? no podría ser ¿cómo hace la naturaleza para esto? ahí lo tenemos la epigenética que nadie había oído hablar de ella epi por encima quiere decir es decir está sobre la genética fíjense ustedes esta diapositiva que a mí me encanta desde las leyes de Mendel lo de los guisantes toda la historia que hay ¿se acuerdan? las leyes de Mendel ¿eh? en 1800 si ha llovido 1900 y en el año 2000 2003 el proyecto genoma humano ¿se acuerdan? bueno esto iba a ser la maravilla genoma humano ya lo tenemos ya está claro lo vamos a curar todo 2003 ¿y ahora qué? estamos en el 19 ¿y qué? y no curamos lo que creíamos que íbamos a curar ¿y qué pasa? que toda la información no está en los genes exactamente o dicho de otra forma no sabemos leer bien los genes la epigenética son los cambios heredables pueden ser no siempre son heredables en la expresión es decir en la formación de esos ladrillos que decíamos la expresión de genes quiere decir la formación de las proteínas la formación de esos ladrillos pero sin cambios en los escalones sin mutaciones sin embargo la epigenética consigue que un gen se quede callado y no exprese ese ladrillo y otro gen se ponga en marcha y gracias a eso yo no tengo rabo el ratón no lo tiene pero nosotros no lo tenemos ¿entendido? porque el genoma es prácticamente igual es un ochenta y tantos por cien igual ¿cómo se describió esto de la epigenética? a los que les gusta la historia y están en el curso de historia les gustará esta batalla en 1944 como saben ustedes al final casi de la segunda guerra mundial el invierno del 44 Holanda que estaba invadida por las tropas alemanas no le llegaban casi alimentos porque los pocos alimentos que había en Alemania eran para los alemanes no para los holandeses los puertos del canal estaban bloqueados por la armada inglesa y la armada americana y pasaron muchísima hambre pues esto es la famosa hambruna del 44 ¿de acuerdo? en Holanda pues bien resulta que las madres que estaban embarazadas en el invierno del 44 sus hijos cuando nacieron han empezado a tener una serie de problemas sobre todo de sobrepeso superiores al resto de la población holandesa que comen las mismas cosas asquerosas que comen los holandeses no comen tan bien como comemos nosotros como ahora luego les contaré ¿entienden? algo y no había mutaciones hicieron estudios de genoma y no había cambios y la explicación de esto viene por la película que voy a intentar ponerles lo que ven ustedes es el ADN y eso que cae ahí son unas proteínas que se llaman histonas imaginen un hilo de coser y el carrete donde se enrolla el hilo de coser ¿de acuerdo? nos vamos situando pues eso se vuelve a retorcer y se vuelve a enrollar y otra vez se vuelve a enrollarse super empaqueta y al final vuelve a enrollarse se vuelve a retorcer y tenemos una estructura que son los cromosomas esos son los cromosomas ese super enrollamiento del ADN ahí lo tiene formando los cromosomas estos cromosomas que se encuentran en el núcleo de las células en la parte central luego el núcleo se divide los cromosomas se va cada pareja de cromosomas cada individualidad a un lado se divide porque acuérdense que las células les gusta dividirse ¿se acuerdan? pues ahí tienen cómo se están dividiendo dos células es una película de verdad por microscopio como sea bien pues gracias a esto gracias a esto nosotros conseguimos lo siguiente esta información que hay en las células ustedes que está metida dentro del núcleo lo han visto ¿no? de las células ¿cuánto creen ese libro de instrucciones? ¿qué longitud creen que tendrá? de largo ¿cuánto? metro y medio entre metro metro y medio a veces más ¿cómo es posible que esto quepa en cada célula de nuestro organismo? gracias a eso gracias al súper enrollamiento se llama así en ciencia súper enrollamiento del ADN es brutal no sé si los que haya ingenieros e ingenieras en la sala desde el punto de vista de ingeniería es brutal la elasticidad que tiene la estructura ¿no? para conseguir eso por eso no tenemos libros sino que tenemos esta forma tan rarita de doble hélice súper enrollada por eso por eso es así pues bien este ADN es lo que tenemos aquí en amarillo con las cosas esas que han bajado donde se ha enrollado eso que estaba morado ¿se acuerdan? donde se ha ido enrollando es esto de aquí y súper enrollado y súper enrollado y ven a ustedes aquí que estas formas azules tienen como unas colitas ¿lo ven? esas colitas esto es proteína lo que está en azul se les pegan estas bolitas verdes y rojas estas bolitas verdes y rojas representan pequeñas estructuras químicas muy pequeñas que son lo que se llama marcas epigenéticas ¿se acuerdan de la epigenética? ¿y qué hacen estas marcas epigenéticas? pues hacen lo siguiente cuando el ADN está en reposo tranquilo está súper empaquetado está súper pegado súper apretadito y en los genes que se codifican en este ADN es decir en estas líneas amarillas está silenciado no expresan los ladrillos no expresan las proteínas pero cuando yo le cambio la bolita de color y si le pongo la bolita verde el ADN de repente en ese trozo solo en ese trozo se desempaqueta se abre se abre y el gen está activo y produce la proteína ¿lo ven? y eso lo hace la epigenética sin mutaciones sin cambios en la estructura estas bolitas se ponen y se quitan se ponen y se quitan todo el día están poniéndose y quitándose por eso de nuevo la revista Time hace unos años ya dijo que el ADN no es tu destino es decir no todo está en los genes en la secuencia de los genes está en que el gen hable o el gen se quede callado ¿lo entienden? comprenden el gen está pero a lo mejor está callado por tanto esta nueva ciencia es lo que pone ahí en inglés revela como tus decisiones ¿por qué? porque se ha visto que dependiendo de lo que comes dependiendo de lo que te mueves de lo que piensas y de las barbaridades que haces a lo largo de la vida tus genes se callan o hablan por eso no todo está en los genes aunque los genes son muy importantes o sea yo por ejemplo con este chasis que me caracteriza se le imagina a mí boxeando por ejemplo pues no o levantando pesas pues no ¿de acuerdo? tienes una base genética pero sobre la base genética tú puedes modificar si me pongo mucho pues a lo mejor algo haré ¿de acuerdo? pero bueno a todo esto yo no he dicho nada de por qué nos hacemos viejos ¿no? a todo esto y ya llevamos más de media hora bueno no más de media hora no porque hemos empezado un poquito tarde ya llevamos un buen rato de rollo bien las causas primarias que causan el daño y que generan el proceso de envejecimiento son todas ellas ya las conocen ustedes la inestabilidad del genoma es decir que el genoma que los genes no estén bien formados que no porque el gen esto no lo he contado pero el gen se puede reparar incluso cuando nos dedicamos a tomar mucho el sol las radiaciones ultravioletas nos pueden producir mutaciones nosotros tenemos mecanismos que la célula repara pero no siempre ¿de acuerdo? y eso se puede el mecanismo de reparación imagínense la cadena de montaje de un coche cuando hay algo defectuoso paran y esa pieza la sacan pues lo mismo hacen las células como ven las causas genéticas son la inestabilidad genómica el acortamiento del telómero ya hemos contado lo de los cordones de los zapatos ¿se acuerdan? y la pérdida del control de las proteínas que es una consecuencia de los genes y luego las causas epigenéticas también pueden influir si yo altero el epigenoma por algunos productos que tome por algunas decisiones que tome en mi vida pues eso también puede favorecer el proceso de envejecimiento y esto las consecuencias son de regulación del control del apetito alteraciones mitocondriales las mitocondrias son una parte de la célula que produce la energía de las células y la muerte de las células esto porque las células a veces tienen que morirse porque yo tengo un número determinado de células en cada parte del cuerpo ¿de acuerdo? entonces cuando llega el número que toca si se produce más eso se quita para que se quede el número correcto de células pero ahí aumenta demasiado la muerte de las células y lo culpable de todo eso es ¿se acuerdan de las células madres que también nos iban a curar de todo? bueno por las células madres que las tenemos en nuestro cuerpo por ejemplo un glóbulo rojo dura unos 120 días afortunadamente ¿qué pasa? que se producen más claro si no viviríamos 120 días los seres humanos un insecto esto es asqueroso una mosca ¿vale? entonces ¿por qué? porque tenemos células madre en la médula ósea que producen glóbulos rojos producen más sangre y eso son células madre pero se pueden agotar y también por alteraciones en la comunicación entre las células porque las células que tienen sistemas de comunicación dejen de comunicarse adecuadamente por tanto la genética es determinante es verdad es determinante eso se sabe desde hace muchos años pero no lo es todo por lo tanto nuestros hábitos de vida influyen sobre nuestros genes si yo fumo o bebo mucho alcohol o no hago ejercicio eso va a producir cambios epigenéticos en nuestro genoma y va a hacer que un gen que tenía que estar callado hable o lo contrario que un gen que tenía que estar hablando hablando se calle ¿de acuerdo? por nuestro hábito de vida y en la conferencia se titula falsedades y verdades sobre la longevidad y hay muchas barbaridades que se dicen sobre la longevidad barbaridades que desde el punto de vista científico son barbaridades pero que están a veces muy asumidas por la sociedad entonces hay que saber ustedes que no son ciertas por ejemplo la inteligencia va desapareciendo con la edad como si fuéramos más torpes miren el cerebro de una persona de 70 años y el cerebro de una persona de 15 años funciona de forma distinta desde el punto de vista de toma de decisiones de forma de abordar un problema etcétera etcétera ¿por qué? porque todos ustedes tienen una cosa que no tienen las personas de 15 años y es experiencia información entonces esa capacidad de abordar los problemas que es un tesoro un gran tesoro no la tienen las personas jóvenes que sí que es verdad que pillan muchas cosas a la primera pillan algunas cosas a la primera pero otras cosas no o no les dan la importancia que nosotros sabemos que tienen por lo tanto de esto nada de perder la inteligencia nada cuando uno se hace viejo pierde la capacidad de aprender de eso nada puede seguir adquiriendo y la prueba son todos ustedes nuevos conocimientos a lo largo del tiempo sí que es verdad vino aquel calvito que vino en medicina que soltó un rollo sobre los viejos y los jóvenes que aquello que decía bueno porque no lo hemos utilizado porque no lo necesitamos en ese momento pero si volvemos al tema nos empezaremos a refrescar y nos empezaremos a conocer igual que le pasa al chaval o a la chavala igual no se puede cambiar los hábitos de la vida no saludables yo es que ya como tengo ya mi tantas cinco años tira tira yo no dije de fumar si total Paco ya no de eso nada se mejora hay capacidad de mejora cuando eres anciano ya no te interesa el sexo eso también es mentira está demostrado científicamente otra cosa son los tabúes y las historias pero está demostrado científicamente lo que pasa es que es una sexualidad de otra forma no exactamente igual pero existe por supuesto que existe síndrome del nido vacío también es muy característico no es que como ya estamos solos porque los chicos se han ido y tal no vamos a ver eso genera otra serie de expectativas pero no es ni mucho menos una excusa además sé que muchos de ustedes se encargan de sus nietos etcétera etcétera es decir de eso nada de eso nada en la ancianidad se está solo y aislado eso también es un error es decir es verdad que hay personas que tienen problemas con la edad por ejemplo la sordera es la más habitual que puede llegar a aislar por eso es muy importante poner los medios necesarios para evitar eso pero hay y nuestra sociedad nosotros tenemos la suerte de las sociedades mediterráneas que tenemos una gran vida social fuera de nuestras casas simplemente por el entorno climático en el cual vivimos salimos a la calle porque está es agradable si vives en Suecia no es agradable ¿de acuerdo? pues eso hay que aprovecharlo el casino por las tardes las meriendas con las amigas eso es fundamental fundamental tu destino está fuera de tu propio control eso nada y la última especialmente importante la fragilidad física es inevitable eso es una mentira muy gorda no yo es que estoy cada vez más flojo uy 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 ya verás ya no puedo hacer de eso nada de eso nada mentira todo eso mentira por tanto vamos a las verdades sobre la longevidad ¿de acuerdo? como decía Galileo Galilei no hay nada como conocer o entender las saber las verdades para descubrir el punto la importancia de describirlas las personas con el esto son todo artículos científicos que yo se lo he puesto en grande ¿vale? pero son artículos científicos las personas con el bachillerato o carreras universitarias viven en torno a nueve años más que la gente que no ha terminado el bachiller es decir que cuanto más formación académica tienes tu expectativa de vida es mejor ¿por qué? porque estás formado en hábitos saludables porque sabes lo que es bueno o y es malo para ti ¿de acuerdo? porque si te gusta la Coca-Cola tienes que tomar Coca-Cola sin azúcar porque puedes tomar cerveza no hay ningún problema pero con moderación pero puedes hacer ejercicio físico pero no hace falta que tengas que correr la maratón no es cuestión de ganarle a nadie es cuestión de hacer ejercicio pero muchos podemos pensar claro el que ha ido a la universidad es porque estaba forrado su padre y ha tenido no 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 está correlacionado ni con la raza ni con los ingresos económicos o sea es formación de la persona o sea lo que están haciendo ustedes ahora formarse otra cosa importante las personas productivas trabajadoras incluso edades avanzadas no tienen no están más estresadas ni se sienten más infelices tienden a estar más felices sanas y más socialmente relacionadas esto ¿qué quiere decir? que no tú para vivir muchos años lo que hay que hacer es no hacer nada o sea tú no te gastes o sea tú no yo conozco uno en una isla perdida de no sé qué que no 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 está demostrado que no tener una actividad hombre no estamos hablando de picar piedra 12 horas al día tener una actividad ¿de acuerdo? un trabajo esto lo sabemos lo que pasa es que socialmente no está a veces muy bien visto tener una actividad de meditación tener una actividad espiritual la que sea ¿de acuerdo? el budismo el catolicismo lo que sea me da igual la contemplación me da igual llevar cuidado al levitar no vaya a ser que se den un golpe al bajar pero simplemente ahora le llaman mindfulness mindfulness está muy bien mindfulness es técnicas de relajación de meditación está inventado ya está inventado ahora lo que pasa es que es más caro básicamente bien esto es especialmente importante la actividad física ligera diaria un paseo de una hora todos los días es que bueno pues hoy no pero al día siguiente pues un poquito más pero todos los días no puede ser que la comunidad valenciana sea una de las comunidades autónomas donde menos se pasea de España con el tiempo que tenemos pasear más en el país vasco ¿por qué? porque proporcionalmente el nivel cultural es superior al nuestro eso sí que está demostrado también por desgracia ¿de acuerdo? o sea que nos tenemos que poner las pilas en eso y en otra cosa es que lo importante para vivir mucho es pasar de todo o sea tú pasa tú no te preocupes que tus hijos se apañen que tu vecino se apañe tú tú pasa y tú a tu rollo no no he mostrado también que es muy importante tener una una organización en tu vida una estructura una estructura saber tus limitaciones pero organizarte ser prudente constante en la comida es muy importante ahora hablaremos de la alimentación no yo es que estoy comiendo muy sano si ya estás comiendo muy sano hace tres semanas ¿qué crees? ¿que en tres semanas te vas a poner bien de todo? lo que decíamos antes ser sociables relacionarse es fundamental llevar a los niños al colegio quedar con las amigas jugar al tute lo que quieran venir a dar algo gran conocer a gente eso es fundamental ¿de acuerdo? lo que no podemos hacer es aislarnos el aislamiento y la soledad está muy relacionado con una disminución en la expectativa de vida y esto esto es uno de los inventos del demonio más importantes que hay ¿de acuerdo? no yo es que hoy me voy a quedar a ver la tele porque no es que es un programa cultural porque es una cosa que sale ahí los animales y no sé qué no no es muy ecológico lo que sale en la tele no no ¿de acuerdo? eso es terrible lo que pone en el estudio ¿eh? o sea que perdemos a partir de los 25 o 30 años ¿eh? 22 minutos en la expectativa de vida por cada hora que nos pasamos ahí descelebrados viendo la televisión porque no hay actividad intelectual cuando estás viendo la televisión ¿eh? a no ser que se estén haciendo ahí alguna cosa extraña o estén planteando problemas ¿de acuerdo? si quieren estar cansados lean si están cansados se sientan lean pero hay que evitar lo más posible ver la televisión y por último la dieta la dieta es extraordinariamente importante y además nosotros tenemos en nuestra sociedad aquí en Valencia en la comunidad valenciana un arma secreta un gran tesoro cultural que debemos de proteger entre todos porque ustedes es que si tienen nietos o nietas tienen que darles una comida sana no darles bollería industrial y rapidito no la comida que se hacía antes el pucherito ese que estaba el bollidez por la niña todas esas cosas que son nuestra cultura eso es dieta mediterránea ahora nos tienen que decir de aquí y de allá lo que es bueno para nosotros nuestra dieta es la más sana del mundo junto con la japonesa japonesa por ejemplo que toman mucho pescado igual que nosotros muchas verduras igual que nosotros y toman muy poca carne sobre todo de vaca ¿por qué? porque es carísima ahora se ha puesto de moda el buey ese de Kobe y todas esas cosas que vale una pasta pues eso es muy malo para las además de para el bolsillo todo esto hay que evitarlo ¿de acuerdo? el pastiset el donut del donut es malo hasta el agujero ¿de acuerdo? las patatas los rebozados entonces ustedes seguro que conocen estas pirámides nutricionales esto es lo menos que hay que tomar en una semana y esto es lo que con más frecuencia hay que tomar en la semana no vamos a describirlo pero ustedes se lo conocen ¿de acuerdo? las verduras legumbres vegetales las fruta en abundancia las carnes que se toman en la dieta mediterránea son el pollo y el conejo que son las más sanas las más insanas las de vaca las de ovino esas son las más carnes rojas las más insanas y por supuesto pocos dulces poco alcohol y pocas grasas los alimentos son tan importantes que hay una ciencia que se llama la nutrigenómica que es la influencia de la nutrición con los genes y sus objetivos son conocerla y aplicarla a los humanos y bueno también a los animales para disminuir síntomas de enfermedades y mejorar la condición de salud vamos a ver si uno tiene una enfermedad grave no se va a curar comiendo sano ¿vale? no se va a curar pero desde luego no le va a perjudicar entonces los genes que ya hemos dicho lo que son están influenciados por los alimentos por ejemplo aquí les traigo un ejemplo esto es una hormona que se llama cortisol que es la hormona la hormona del estrés cuando estamos estresados nerviosos tenemos el cortisol o hay una emergencia o nos han operado de algo tenemos el cortisol alto pues bien esto produce mediante unas señales metabólicas que al final acaban en nuestro libro de instrucciones en el núcleo en el ADN produce como respuesta un proceso inflamatorio por eso produce un proceso inflamatorio entonces bueno se ha observado que alimentos como los que son de color morado o rojo tienen una serie de sustancias antioxidantes antiinflamatorias que frenan ese proceso también generan bloquean este proceso de inflamación crónica los ácidos grasos poliinsaturados por ejemplo los que hay en el aceite de oliva y los que hay en los pescados pues bien si nosotros tomamos estas antocianinas o estos derivados de frutas de colores los arándanos y todo esto y los derivados del pescado bloqueamos estas señales y no se produce el proceso inflamatorio que está muy relacionado con patologías tan prevalentes tan frecuentes como la diabetes la arteriosclerosis o la artritis que a todos le suenan por desgracia a ustedes todo eso mejora con este tipo de dietas ricas en sustancias antioxidantes lo cual no quiere decir que hay que tomarse pastillas de antioxidantes no sirve para nada porque la alimentación tiene el suficiente antioxidante si se hace adecuadamente aquí tienen ustedes una pirámide de alimentos antiinflamatorios antiinflamatorios que son los mismos que hemos dicho antes para la dieta mediterránea que casualidad que casualidad justo lo mismo y por el mismo orden y por el mismo orden o sea que aquí no hemos inventado nada es nuestra cultura también hay algunas sustancias especialmente entre comillas epigenéticas es decir que hacen todo aquello que contábamos que hacía la epigenómica por ejemplo el té verde tiene polifenoles que son muy buenos la soja la soja es el arma secreta de los japoneses saben ustedes que la soja es muy común en la cocina oriental la uva sobre todo lo que hay en la piel de la uva se llama resveratrol y luego también los sulforofanos como en la que están en la coliflor en el repollo y todas esas vegetales que yo les tengo tanta manía porque huelen tan mal cuando los hierves y luego el curry también que es otra arma secreta que tienen los hindúes es otra otra cultura que tiene su arma secreta que es el curry así que de esto nada o lo menos posible solo los domingos y fiestas de guardán de esto nada lo menos posible ¿de acuerdo? es verdad una cosa que en las edades extremas de la vida es decir personas ya mayores sí que es conveniente tomar carne pero es mejor tomar la carne de pollo la carne de conejo o de cordero también evitando las carnes rojas la dieta mediterránea con su pirámide y por último este es mi maestro en la ciencia el profesor José Viña catedrático de esta casa también que dice esta frase que a mí me gusta mucho cuídese usted bien para que no tengan que cuidarle después a usted si usted se trata bien ayuda a sus hijos ayuda a la sociedad a que usted esté en un estado fenomenal hasta edades muy avanzadas porque hay gente que dice no, yo lo importante es que yo no porque yo no porque eso no es un acto egoísta es un acto altruista estamos ayudando a los demás si nosotros nos cuidamos si nos alimentamos bien esta frase también es muy importante lo importante en realidad no es vivir muchísimos más años o lo que pasa en España que vamos a ser porque esto es un índice de la calidad de vida pero no hay que obsesionarse con vivir muchísimos años en realidad sino vivir lo mejor posible en el estado pasa que una cosa lleva a la otra eso es verdad pero no es vivir más por vivir más en cualquier estado esto hay gente que está obsesionada hay negocios de esto hay gente que nos dice por ahí no sé qué pueblo por aquí cerca decía que había una empresa que congelaban a la gente muerta bueno muerta porque vivas supongo no se dejarían esto es una tomadura de pelo punto pero cualquier sitio y hay investigadores incluso gente que habla de la medicina para la inmortalidad de todos estos aparte que es antinatural antinatural no es ecológico ahora que está tan de moda a mí me gusta muchísimo esta frase de Ortega y Gasset de sacado de la rebelión de las masas es precisamente porque la vida del ser humano es limitada porque es mortal por lo que necesita triunfar sobre la distancia y el tiempo para un ser inmortal un vehículo a motor no tendría ningún significado no hay progreso de la sociedad en una sociedad de seres inmortales porque ¿qué más nos da? ¿para qué vamos llegar antes a un sitio? ¿para qué vamos a mejorar el estado de no sé qué? no tiene sentido ¿de acuerdo? por lo tanto lo que hay que hacer es vivir en buena situación pero no obsesionarse con ideas absurdas antinaturales recuerden que la capacidad de adaptación a los cambios es necesaria para la supervivencia sobrevive quien es capaz de adaptarse y vivimos en una sociedad actual en la cual los cambios se están produciendo muy rápidamente ese es el problema que cada dos por tres nos lo cambian todo el mando de la tele cada vez es más difícil porque ahora nos han puesto que no sé qué enciende pega otro todo los coches lo no sé qué los patinetes eléctricos por la calle todo hay que adaptarse porque se acaba de abuelo batallita que en mis tiempos no pasaba que no sé qué es lo que hay es lo que hay ¿de acuerdo? hay que adaptarse porque el que se adapta sobrevive el que no se adapta no sobrevive muchas gracias aplausos 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 aplausos